¡Hola mis corazones! ¿Qué dicen mis pequeños seguidores? Ok, hoy estamos, ¿sabe dónde? En la cocina de Hachibilla. Hoy les voy a traer un suculento garbanzo frito. Mi mamá solía hacer esta receta y se nos quedó grabada. Entonces hoy vamos a conmemorar este día. Mire, aquí tenemos perejil, tenemos el bacon que ya lo tenemos frito, unos dientes de ajo, cebolla picadita, ají picadito, jamón picadito y chorizo de la madre patria. Aquí tenemos los garbanzos ya blanditos y tenemos aquí el agua con una grasita, o sea, una grasita que nos quedó del bacon para cuando empecemos a hacer la comida, pues usar ese saborcito que nos va a dar. Ok, más adelante les cuento cómo van a hacer los platos. Así que ustedes ahora anoten, no hay mucho que anotar porque aquí está todo. Perejil, bacon, cebolla, ají, ajo, chorizo y jamón. Y como es natural, lo principal es el garbanzo. Hoy vamos a hacer garbanzo frito. Ok, fíjame que ahora viene la otra parte. Y aquí tenemos el ajo ya sofrito en el aceite, que le da un olor exquisito a la cosa. Ya como hace unos minutos lo tuve ahí, vamos a echar ahora la cebolla. Le sofreímos también un poquito aquí y vamos a echarle el ají. Ya siendo estos tres elementos, ya ahora el sofrito se puede ir haciendo con, va cogiendo su olorcito y su cosa. Vamos a bajarle la temperatura para que no se nos queme tanto. Ya cuando esto se vaya poniendo doradito, pues entonces le vamos a seguir echando los demás ingredientes. El próximo que le vamos a echar va a ser el bacon. Vamos a echárselo a un costadito para que se vaya haciendo más sabroso esto ahí. Y después lo uniremos todo. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a echando el bacon ahí. Esto acá. Vamos a echar ahora aquí el chorizo. Para que vaya cogiendo su saborcito. Vamos a dividirlo. Estos son cosas. La cocina de ají, recuerden que es a mi manera. Si alguien lo sabe hacer, por favor me quito el sombrero porque yo no soy cocinera. Simplemente soy una personita que le gusta hacer de todo un poco. Así que ya tenemos aquí el chorizo, los ingredientes que van a dar el sabor, el jamón y el bacon. Ya el final será el perejil que ya se lo echaremos al final. Así que vamos ahora a unirlo todo y las veo en un ratito para decirle todo el próximo paso cuál es. Que ya el próximo paso será echarle los garbanzos, pero vamos a darle un poquito de cocimiento aquí para que todo esto se una y quede el sabor exquisito. Ok, así que mira. Chao. Bueno, bueno caballeros, aquí estamos ya con esto que está con un olor suculento. La cocina de ají a mi manera. Ahora vamos a echar el garbanzo. Vamos a echar el garbanzo. Uy, qué cantidad. Yo creo que todos ustedes están invitados. Pueden venir. Lo vamos a unir. Y cuando ya esto esté bien unidito todo, que se sofría y bastante, le vamos a echar después el perejil. Recuerden que esto va a quedar medio ceponcito así nada más que va a tener un poquito de la salsita de tomate que le vamos a echar ahora. Es que le va a dar el color. Ustedes podrán comer esto con arroz blanco, pueden comerlo con papa hervida o papa asada. Con ensalada, con ensalada, con lo que más. Si tienes dieta, pues esto con ensalada porque el garbanzo es muy bueno para la dieta. Lo que pasa es que tiene otros condimenticos hoy diferentes. Bueno, vamos a echarle el perejil. Vamos a adornar esto así muy sabrosito el perejilcito este. Uy, que le da el olor y el sabor exquisito. Cuando esto se cocina ahí adentro, es quien le da el sabor bueno. Y también vamos a echarle ahora el puré de tomate. Vamos a echarle una lata de puré de tomate. Muchas personas hacen un ring, un jugadito de agua. Podemos hacerlo si es necesario, pero si vemos que está todo normal, no hay que echarle nada. Pero bueno, aquí les voy a dejar ustedes un rato a fuego lento. Y ya vendré ya al final para que ustedes vean cuál ha sido el final de mi exquisito garbanzo frito. A mi manera. La receta de mi mamá, pero en realidad esto aquí ahora es a mi manera. ¡Chau! Pues aquí ya tenemos nuestro garbanzo frito listo. Ya vamos a probar este exquisito manjar. Y les daré la... Yo probaré y les diré a ustedes que es una delicia. Recuerden bien los ingredientes que les dije. Y vamos a ver. Vamos a probar esto. ¡Oh my goodness! Esto está divino. Se los recomiendo. Así que recuerda, no dejes de seguirme. Y trata de hacer este sencillo plato. Muy fácil de hacer. Los quiero, los adoro. ¡Chau! Recuerda de seguirme en el canal de Achi Vila. El próximo video saldrá al aire muy pronto. Será el final de mis preciosas vacaciones en el crucero. Así que no te lo pierdas. Yo te espero. ¡Chau! 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 ¡Chau!